Nunca, desde que usted empezaba a ser ministro, se les ha puesto las denuncias penales por incumplimiento de deberes en el Ministerio Público. Estas han sido necesarias no solo por su incomparecencia a múltiples citaciones de la Comisión Legislativa que presido, lo cual considero una enorme irresponsabilidad de su parte, sino sobre todo porque recientemente usted entró en abierta contradicción con su investidura, funciones y mandato legal. Es paradójico, señor ministro, que la solución está en sus manos y sus funciones. Tenga usted la solución de 17 mil viviendas en sus manos, más de 560 millones de quetzales que han sido solo utilizados para pagar salarios del personal que se maneja en Fopal. Es usted, señor ministro, el ministro cero viviendas. La primera vez desde que yo tengo conocimiento de Fopal que esto sucede. Cero viviendas construidas. No hay una sola, señor ministro. Y ustedes se esconden, esconden sin operancia, tras palabras de anticorrupción. Pero le quiero decir y le recuerdo, señor ministro, que la no ejecución también es corrupción. Y cero viviendas lloran sangre, señor ministro. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.